Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Dinamo de Kiev 0 Vaya pena de partido Qué mal lo he pasado y supongo como la mayoría de los culés de todo el mundo Estoy seguro que lo hemos pasado muy mal viendo jugar a este Barça de pena Donde el mejor ha sido Gerard Piqué Vaya pena de equipo y lógicamente este Barça tiene un grave problema que se llama Ronald Koeman Este equipo no juega a nada, a nada Y si esto no cambia, es decir, si Ronald Koeman no está fuera de este equipo Pues ni vamos a clasificarnos para octavos de Champions Ni vamos a ganar el clásico del domingo Con este equipo y con este juego no vamos a ninguna parte Es más Si sirve para que echen a este entrenador perder el domingo contra el Real Madrid Yo lo firmo ahora mismo Yo firmo perder contra el Real Madrid el domingo si sirve para echar a este entrenador Total, de pena Y nada, la solución está clara La solución es cambiar de entrenador Porque está claro que este equipo Con los jugadores que tiene No puede hacer lo peor Y la solución la tiene el presidente La solución la tiene Joan Laporta Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!